Peaky Blinders volverá para su sexta y última temporada a principios de 2022, y un nuevo clip de la BBC One se ha burlado del regreso del Alfie Solomons de Tom Harvey. En el teaser con poca luz, que puedes ver a continuación, el Tommy Selby de Killian Murphy se acerca a Alfie y le dice, Creo que he escrito tu último acto. ¡Qué siniestro! Alfie fue aparentemente asesinado al final de la cuarta temporada, tras recibir un disparo en la cara. Pero en la quinta serie se insinuó que había sobrevivido, y se cumplieron esas insinuaciones justo al final, cuando se reveló que estaba vivo. Aunque con un aspecto bastante deteriorado, incapaz de ver por su ojo izquierdo. Discontentí es importante en Instagram. ¿Qué personajes morirán en el final de Peaky Blinders? Los personajes que aparentemente han muerto, pero que luego se revelan como vivos, es un juego que la serie ha jugado varias veces antes. El creador Steven Knight ha revelado que en realidad le cuesta hacer que sus personajes lleguen a su fin, ya que anteriormente dijo a Digital Spy que no le gusta matar a nadie. Dijo, Normalmente, las muertes son forzadas por un actor que no está disponible, para ser honesto. No creo en eso de que tienes que matar a un miembro de la familia para mantener el interés de todos. Eso no es cierto. La muerte es bastante rara, incluso entre los gangsters. Así que intento que no sea demasiado común. El montaje del último episodio ha finalizado recientemente, aunque todavía queda trabajo por hacer entre bastidores. Mike pronto comenzará a escribir la película de Peaky Blinders, que cree que será el final.